Hola, hola, yo soy Van y bienvenidos una vez más a su canal The Freak World. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, les traigo un booktab que es para ver más o menos cómo me ha ido en las lecturas en este medio año que ha pasado. Hay mucha gente que empieza a hacer este booktab desde junio, pero para mí se tiene que hacer específicamente en julio porque junio todavía es el sexto mes que pues prácticamente sería la mitad. Entonces hasta que termine junio creo que realmente podemos contabilizar que ha pasado un medio año. Entonces pues bueno, he estado tratando ya como de ser más constante hace apenas dos videos atrás y espero lograrlo porque en serio, me siento súper mal siempre que digo esta mentira pues pasa algo y vuelvo a faltar mil domingos más. Pero bueno, la lucha o el intento de estar aquí se hace. Ahora sí, vamos a empezar. La primera pregunta es ¿mejor secuela que has leído? Y aquí voy a estar mostrando los libros porque muchos están allá arriba, otros están hasta el fondo, entonces tendría que hacer todo un desastre y muchos otros los he leído en mi book. Así que bueno, pues decidí mostrarlos todos en imagen nada más. Y bueno, ¿cuál fue la mejor secuela que he leído en lo que va de este 2023? Y no me cabe duda de esta pregunta y es La Ladrona de la Luna. La verdad creo que La Ladrona de la Luna es mi libro favorito de la saga de Klau. No sé si se llamará algo así como Fenray. No sé cómo se llame realmente esta saga, pero bueno, ese es mi libro favorito de la trilogía del Príncipe del Sol. El primero ya les dije, fue un libro muy muy mágico, pero al inicio sentí que era un libro demasiado demasiado infantil, demasiado middle grade. Y en este segundo libro las cosas ya se empiezan a tornar bastante oscuras, sin mencionar que aquí sale uno de mis personajes favoritos. La siguiente pregunta es ¿libro que salió este año y mueres por leer? Y creo, si no estoy mal, si mi información está mal, creo que sí salió este año. Pero sobre todo este año se ha estado hablando muchísimo de él, sobre todo en el último mes, porque es un libro que ha acabado con su inventario por este fenómeno de TikTok. Y hace casi una década que no se veía un fenómeno así, creo que desde los juegos del hambre, desde que estaba el boom de los juegos del hambre, divergente, porque la editorial más bien ni siquiera estaba preparada para un fenómeno así. Y estoy hablando de Fourth Wing, que ya también está confirmadísimo que va a salir en español. Yo supongo que a lo mejor lo tenían previsto para el siguiente año, pero yo supongo que a raíz de todo este fenómeno que se está dando, que ya ni siquiera hay stock para poder conseguirlo en inglés, pues me imagino que saldrá este año en español. Entonces, bueno, yo lo estoy esperando, estoy súper súper ansiosa por leerlo y en español va a llevar el título de Alas de Sangre. La verdad es que a mí me encanta la fantasía, este libro es de fantasía, es justo lo que estaba buscando, justo lo que estaba buscando o esperando el mundo entero. Y pues bueno, yo nada más le tengo muchísimas, muchísimas ganas, sobre todo porque hay gente que siempre el hype juega en contra y aún así dicen que este libro realmente se merece todo el hype que ha estado recibiendo. Entonces, pues a esperar que salga pronto. La siguiente pregunta es, ¿libro más bonito que has conseguido este año? Y como ya les he dicho, he estado tratando de ya no ser tan consumidora, en especial porque tengo una lista aproximadamente de 100 libros por leer, si no es que un poquito más, un poquito menos, pero son bastantes, son considerables. Y tengo una lista de verdad enorme de libros por leer, así que he estado tratando de ya no comprar tantos, por eso no sabía que libro poner aquí hasta que me acordé de que tengo estos bebés que me compré apenas en el remate del libro. Y estoy hablando de este pequeño y precioso librerito. Yo sé que no es un libro como tal, pero, o sea, estos libros minis son la cosa más bonita y más preciosa del mundo y no crean que es solo fachada, porque no lo es. Realmente en cada una de sus páginas está escrita la historia. Pero ahorita que los estaba viendo, no sé por qué, todos están al revés, así que los acudaré súper rápido. Pero sí, estos son los libros más bonitos que he conseguido en todo el año. La siguiente pregunta es, ¿Mayor decepción que has tenido en este año? Y hace muchos, muchísimos años, cuando yo todavía era una pequeñuela que empezaba a leer, había un libro que tenía muchísimo, muchísimo hype, entonces yo me esperé un montón para leerlo, casi me esperé 15 años para leerlo, una cosa así, bárbara de verdad. Y me di cuenta de que a lo mejor al adolescente de aquel entonces le hubiera gustado mucho este libro, pero a la adulta que soy ahora, o que pretendo ser, no le encantó. El libro es Química Perfecta, de Simone Elqueles, o Simone Elqueles, no sé cómo se pronuncie, pero realmente siento que este libro no ha envejecido bien, más que nada por el cambio de mentalidad que la humanidad hemos tenido. Este libro está lleno de prejuicios, que la verdad es que no me encantaron y terminaron por hundirme la trama y tiene una trama muy, muy simple, muy sencilla, sin complejidades, que, vuelvo a repetir, en ese entonces me hubiera gustado, pero ahorita la verdad es que sí necesitaba ver algo más. La siguiente pregunta es Mayor sorpresa del 2023 y tengo que decir aquí que es Piratas de Laura Esparza. Este libro creo que es un libro autopublicado, nada más lo leí, o creo que nada más se consigue en Kindle, no sé si esté mal, a lo mejor está en físico, pero pues yo lo leí en Kindle y me encantó, es una historia que trae un montón de salseo y aparte, o sea, trae piratas, ¿qué otra cosa le podía pedir al universo? Y la verdad es que estoy súper feliz con este libro porque cuando lo leí realmente no esperaba mucho, más que nada porque no trae como un gran, una gran estrategia de marketing, es un libro relativamente muy chiquito que encontré escondido y pues me terminó sorprendiendo y para bien. La siguiente pregunta sería Mejor autor nuevo favorito y aquí tengo que decir, voy a hacer como un poco de trampa porque en varias preguntas puse dos posibles respuestas y esta pues es una de esas, de esas, aquí obviamente tengo que decir que Claudia Ramírez lo me di porque apenas este, ya sé que tiene años, unos cuantos años que salió, que empezó a publicar su trilogía, pero yo me esperé hasta tener los tres libros completos y la verdad es que, qué buena decisión porque no sé, la gente que los leyó conforme los publicaba, no sé cómo lo hicieron para aguantar tanto la incertidumbre, honestamente yo no creo ser tan fuerte como para aguantar esos finales que nos dejaba esta Clau, entonces pues me los leí de corrido y fue una trilogía que a mí en lo personal me gustó un montón y también aquí tengo que decir Johanna Marcus, este año empecé a leerla, no empecé con su trilogía más famosa que es la de Los Días Contigo o una cosa así, la de antes de diciembre, si no empecé a leerla con unos libros atrás y la verdad es que a mí me encantó, me encanta esta mujer, simplemente me encanta y pues la verdad es que ya quiero leer todo lo que esta muchacha vaya a sacar. La siguiente pregunta, nuevo crush literario. Aquí no sé si sea como un pecado mortal, pero hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo porque yo siento que no tengo realmente un crush literario, pero si tuviera que elegir a alguien que me encantó de principio a fin, sobre todo por la evolución que tuvo ese alguien, sería Jack Ross de la trilogía precisamente de Johanna Marcus de antes de diciembre. Entonces a mí Jack Ross simplemente me encantan mil besitos para esta chulada de personaje, para esta chulada de hombre. Siguiente pregunta es nuevo personaje favorito y aquí voy a decir de nueva cuenta dos. Uno es la señorita Nothing Gay de un libro que acabo de mencionar que es Piratas que es una chica bien terca, bien aguerrida y bien entrona la verdad porque a pesar de que ella obviamente por el medio en el que está, está rodeada de hombres, no se, o sea, no se amedrenta y ella llega como hasta las últimas consecuencias y creo que ahí me pude identificar un poquito con ella y la verdad es que se me hizo una protagonista muy, muy cool y la serie, y el otro personaje que es uno de mis favoritos es, oh, esto me fue el nombre, pero es precisamente la reina de el reino de la luna que está dentro de los libros de Klaus se me olvidó soy un desastre soy Dios ya me van a correr me van a expulsar de la comunidad de libros por no saberme estas preguntas tan importantes pero sí, esta es un es un personaje bien complejo bien oscuro bien interesante que la verdad es que cuando comenzamos a ver o a ahondar en sus pasados comenzamos a comprender muchísimas muchísimas actitudes o más bien conocemos realmente todo el trasfondo que se esconde detrás de este personaje no digo que se justifique pero sí entendemos un poco más las acciones que ella toma porque ha tenido una vida bastante difícil y es por eso que ella se forja este carácter entonces fue uno de mis personajes favoritos la verdad es que yo la amé me hubiera gustado me hubiera encantado volverla a ver en el bueno sí la vimos en el tercer libro pero tenerla como más presente en el tercer libro porque de verdad que este personaje se me hizo bien 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 interesante y si es que un día Clau llega a ver este video que no lo creo siento que debería de sacar un libro exclusivamente de ella porque es muy genial la siguiente pregunta es libro que más te ha hecho sufrir y aquí voy a decir que la biología almas eternas o más bien un amor oscuro y peligroso que ha hecho sufrir por igual y no precisamente porque yo se me haya desgarrado mi corazón como con otros libros no nada de eso sino me hizo sufrir mucho por todas las cosas que nuestro protagonista masculino le hace a la protagonista femenina yo sufría pero sufría de impotencia de enojo de coraje y era pues esa clase de sufrimiento y yo no sé por qué es tan enviciante fueron tan enviciantes estos libros pero pues de que me hicieron sufrir me hicieron sufrir mucho la siguiente pregunta es libro que más feliz te ha hecho en lo que va del año y ese no puede ser otro más que chiquerela no precisamente porque me haya hecho feliz sino porque después de lecturas tan densas como un amor oscuro y peligroso precisamente leí chiquerela y como que fue un bálsamo porque la otra fue una una lectura como ya les como ya lo dije bastante adictiva pero bastante pesada y chiquerela fue toda una una lectura bien fresca bien ligera con un tema mucho más light que los libros pasados entonces pues sí como que realmente relajaron mi alma y me hicieron ser muy feliz mientras yo la leía la siguiente pregunta es libro que quieres leer antes de que termine el año y aquí la tengo muy definida espero no sé si termine pero por lo menos espero empezar a leer la saga de la escuela del bien y del mal ya está completa me parece los libros que están saliendo ahorita creo que ya son como una secuela pero según yo esta saga en sí ya está terminada entonces pues me faltan solo comprar los otros dos libros para ponerme a leerla porque son libros a los que les tengo muchas muchas ganas y pues sí por lo menos espero empezar a leerla antes de que termine el año por último para cerrar con broche de oro y coronar este vídeo el mejor libro que he leído en lo que va del año y aquí de nuevo hice un poco de trama porque puse dos libros y uno es precisamente uno que ya repetí bueno que voy a repetir y es La ladrona de la luna es mi libro favorito de esta trilogía fue una secuela espectacular que me dejó queriendo más con personajes súper espectaculares y pues no hay nada más que decir respecto a eso y el otro libro que voy a leer es el libro con el que yo empecé a leer a Johanna Marcus que es Tardes de Otoño su trilogía más famosa es la de Los días contigo o Mis días contigo pero realmente tardes de Otoño a mí me gustó mucho mucho más sobre todo porque demuestran aquí creo que si demuestran la madurez de los personajes aunque sea en el epílogo me hubiera gustado un epílogo más extenso pero aquí demuestran como las mejores decisiones para los personajes mientras que yo siento que después de diciembre realmente no o sea yo siempre le he dicho eso de ay estamos súper mal somos súper tóxicos pero o ya estoy embarazada o ya vamos a casarnos o sea cualquiera de estas opciones de verdad que se me o sea se me hace como mucho más tóxico ¿no? entonces siento que a veces tienes que soltar para poder sanar y al final digamos que volver a encontrarse y a reencontrarse incluso con uno mismo y eso es precisamente lo que hace tardes de otoño y por eso ha sido uno de mis mejores libros en lo que va del año y bueno esto ha sido todo en el video de hoy espero que les haya gustado y si fue así y es la primera vez que llegan a mi canal me encantaría que se suscribieran aquí abajito en la cajita de la información les estaré dejando los links de mis canales de youtube y de mis redes sociales por si gustan ponerte en contacto conmigo y sin decir nada más por el momento me voy despidiendo yo soy Van y nos vemos en la próxima bye